Hola amigos mascoteros, sobre todo aquellos amantes de los gatos, aquellas personas que aman demasiado a los gatos. Te has preguntado cuál es el mejor juguete para tu gato. A lo mejor tú eres de las personas que quiere darle el mejor juguete a tu gato y buscas por todas partes el mejor juguete para tu gatito. A veces no les hacen caso. Puedes comprarles tú de los mejores juguetes y más costosos y a veces el gato no lo va a aceptar o simplemente no le va a gustar. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? No necesariamente necesitas los mejores juguetes para que tu gato se entretenga. Tú te has fijado, si eres de los que tienen gatos, que los gatos que se pueden conformar con una caja, una simple caja. Pero hay una manera en la que tú puedes hacer que tu mascota se pueda divertir. Si eres de las personas que tienden a comprar esponjas para lavar los platos, sabrás que existe una esponja vegetal, tamaño de un pepino. Está grande. Es una esponja que se utiliza mucho para lo que viene siendo la limpieza de los platos. Esa esponja, y la vas a ver en pantalla, esa esponja la puedes utilizar tú para tu mascota, para tu gato, ya que aparte que es muy económica, la textura que tiene puede ser muy agradable para tu gato. Tú te das cuenta que los gatos normalmente tienden a arañar y les gusta mucho como el mecatito. Entonces esta esponja puede funcionar de maravilla. Es un juguete muy económico. Es un juguete que puede ser demasiado fácil de adquirir y que no hay ningún problema con tu gato. No se va a asfixiar, no va a tener ningún problema. Y te puedo asegurar que tu mascota se va a divertir demasiado. ¿Qué puedes hacer? Lo que tú puedes hacer es simplemente comprarlo y dejárselo. No necesitas agregarle nada, aunque en algunos artículos vi que le puedes poner el catnip o la hierba para gato. Después prometo hablar acerca de lo que es el catnip, que es la hierba para gato, si es o no es tóxica para ellos. Pero dicen que les puedes agregar eso y que no hay ningún problema al respecto. Un producto fácil, un producto económico y que tu gato se puede entretener. Espero que la información te haya gustado. Si es así ya sabes qué hacer, dale pulgar hacia arriba, comparte la información con tus amigos y familiares. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y de seguirme en redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que estos consejos 10 de información te doy porque tu médico veterinario soy. Nos vemos hasta la próxima.